Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Lex. Vean cómo el Chino Flores ha desmentido al señor Pizzachicas, quien andaba lloriqueando porque supuestamente el FMLN lo había borrado de su padrón de afiliados. Ahí andaba de dignado diciendo... Me indigna totalmente, me indigna, me indigna, me indigna. Me indigna, me indigna, me indigna. Porque supuestamente el frente ya no lo quería. Escuchemos qué es lo que decía en ese momento Pizzachicas. Bueno, yo no pertenezco ya al FMLN porque el FMLN me borró de su padrón electoral, de su padrón de afiliados. Probablemente mis opiniones resulten ser muy incómodas. O sea, yo hablo con claridad sobre muchos de estos temas y puede ser que algunos de los actuales líderes del FMLN eso les haya incomodado. Entonces ellos decidieron de borrarme de sus listados de afiliados. ¿Como Oscar Ortiz? No, eso lo manejó la dirección del frente. ¿Medardo González? No, no, Medardo no pertenece a esta dirección. Esta la conduce Oscar y pues la conduce una mayoría que está manejada por José Luis Merino. Y ellos decidieron borrar a muchos de los listados del FMLN. Así es que yo soy un hombre de izquierda, soy un hombre progresista, pero no pertenezco a las filas del frente, no porque yo lo haya decidido, sino porque... Bueno, ahí está, amigo, las declaraciones del señor Eugenio Chicas lloriqueando porque supuestamente lo habían expulsado del partido FMLN, cuando incluso a él lo vimos apoyando a otro candidato presidencial y al pobre chino le dio la espalda a alguien de su propio partido. Pero ahora escuchemos qué es lo que ha dicho el chino Flores y qué es lo que realmente pasó con el señor Pizachicas. A él no lo expulsaron. Él sabe lo que ha pasado. Cuando él enfrentó el juicio contra Bukele, él pidió que lo sacaran del registro de miembros. Lo recuerdo, para ir a enfrentarse a la justicia, dijo. Punto. Se le dio una carta y se sacó del registro. Punto. ¿Qué pasó? El partido llama a la reafiliación para determinar quiénes continúan y quiénes ya no continúan. Fundadores que hoy están en arena, nuevas ideas, fundadores del frente. Se fueron. Pero, ¿qué sucedió? Él no se reafilió. Y al no reafiliarse, por lógica Natán, no va a aparecer en el registro. ¿Y de qué se compone el registro de afiliados? Pues de los que optaron por llenar la hoja nuevamente. Y ahí estamos los casi 16 mil que nos reafiliamos. Y yo lo dije, él no está en el registro. No dije ninguna mentira. Nadie lo ha expulsado porque el único que puede expulsarlo es el tribunal de ética a través de un proceso y no existe ningún proceso de expulsión. Él no ha sido expulsado. O sea, que si él quisiera regresar, claro que puede regresar y reafiliarse. ¿Cuál es la meta nuestra, por ejemplo? Después de las internas. Y según estatuto, el padrón se abre para continuar la afiliación. Ahí está, amigos. Chino Flores le ha restregado en la cara. Le ha dicho que es un rotundo mentiroso y explicó la verdadera razón por qué Eugenio Chicas ya no está, ya no es miembro del FMLN. Él mismo pidió que lo sacaran del registro de miembros. Y luego ya no se volvió a afiliar, pero él andaba ahí lloriqueando que el FMLN lo había sacado y por eso ahora andaba apoyando a otro candidato presidencial y le dio la espalda a su propio compadre, el Chino Flores. Y bueno, cambiando de tema, amigos, les cuento que hoy hay organizaciones que han llegado a las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Organizaciones que están pidiendo la aprobación del decreto de exoneración del pago de renta en beneficio a unos extrabajadores de dos empresas que cerraron y que no les pagaron indemnización y tampoco prestaciones de ley a estas personas despedidas. SGTB, así como Hormusa, que hemos venido acompañando a los trabajadores y trabajadoras de las empresas APS El Salvador y Estela Avenue SADCB. Ambas empresas, una declarada en quiebra y otra abandonada, hemos venido a solicitarles a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa el que puedan exonerar la ayuda humanitaria que se ha conseguido a través de algunas marcas que han contribuido y se han responsabilizado una ayuda humanitaria para resarcir de una manera básica a los más de mil trabajadores y trabajadoras que se han visto afectadas. Ya hay antecedentes, como se mencionaba, se hizo un ejercicio con Florenzi, una empresa que se vio en similares situaciones, así que ya el dinero ya está, solo esperaríamos pues que los diputados y diputadas de las diversas fracciones puedan emitir un decreto de exoneración del pago de la renta para que puedan llegar unos dólares más a los bolsillos de los hogares de estos compañeros y compañeras. Ahí está, amigos. Esta es la razón por la cual llegaron estas personas que ustedes están viendo acá a la Asamblea Legislativa para pedir que, pues, no se les esté cobrando la renta en esta ayuda humanitaria que ellos han conseguido para estas mil personas que fueron despedidas por el cierre de dos empresas. Pero eran varias personas que llegaron a ingresar esta solicitud y ver qué diputados lo recibían y, por supuesto, ni lenta ni perezosa. Ahí estamos viendo a Claudia Ortiz que es una de las primeras que llegó a recibir, amigos, esta solicitud de estas organizaciones que están pidiendo que se les exonere el pago a la renta de esta ayuda humanitaria. ¿Pero actualmente les han recibido la carta? No, pues, sí nos han recibido en todas las proclamaciones. Lo único que se nos puso un poco difícil con el partido de Nuevas Ideas porque nos hicieron ir a un lado, a otro lado, pero, por último, sí nos recibieron el asistente del diputado en la cual ellos sí se pusieron realmente porque incluso dijeron que no tenían permiso ni tan siquiera de poner el sello como recibido, pero sí, este no recibió el arena. de arena, aquí vienen todos los que nos recibieron. Vamos. Y el muchacho de Diego Serón fue el que nos recibió del partido. Ahí está, amigos, como vieron, es lo que están afirmando que las demás fracciones la recibieron, pero el partido Nuevas Ideas estaba renuente. No sabemos si lo hicieron porque Claudio Ortiz ya había salido a recibirlo o por qué, pero lo cierto es que si se le puede ayudar a estas mil personas, amigos, que no recibieron sus pagos y tampoco las prestaciones de ley de estas dos empresas, ¿por qué no ayudarles? ¿Por qué no aprobar este decreto para que se les exonere de la renta si es que lo pueden hacer con otras cosas? ¿Cuáles otras cosas? Pues esta otra noticia que también anda rolando y que ha causado muchos cuestionamientos en donde según se informa los diputados de esta nueva Asamblea Legislativa han exonerado de impuestos a la Iglesia Católica de 36.960 litros de vino de consagrar con 60 votos a favor el Pleno de la Asamblea Legislativa exoneró de IVA y otros impuestos a la Iglesia Católica para la introducción del vino de consagrar, amigos. Aquí está. Esta es la información oficial del diario El Mundo y donde incluso gente de nuevas ideas. Estoy seguro que usted conoce a esta muchacha que se hace llamar Laura Poca Sangre que ella, por supuesto, apoya fielmente al partido Nuevas Ideas al presidente Bukele pero que también se ha cuestionado cómo es posible de cuánto IVA estamos hablando de cuánto impuesto de 36.960 litros de vino lo cual también significa alcohol y cómo es posible de que le den la espalda a este tipo de gente que necesita ayuda. Mire lo que dice otra persona de Nuevas Ideas de ser cierto esto supongo que si hay capacidad para exonerar impuestos de 36.960 litros de vino que no son necesarios y en nada ayudan al diario vivir de los salvadoreños entonces hay capacidad para exonerar de impuestos a otros productos que si podrían beneficiar directamente la canasta básica en estos tiempos que todo está carísimo eso es lo que han salido a pronunciarse la misma gente de Nuevas Ideas esperemos que les ayuden a esta pobre gente y que por supuesto no nos pongan tampoco más impuestos así como lo ha planteado la Claudita Ortiz la diputada de Vamos a hacer la pregunta de otra manera ¿Usted estaría de acuerdo en un impuesto predial? Estaría de acuerdo en la medida que balanceamos dos cosas como ya lo decía poder dar esos aportes al desarrollo del país con base en planes de políticas públicas con base en planes de desarrollo y un compromiso del sector público de que ese y un compromiso que se cumpla de que esos recursos van a ser invertidos bien utilizados de la manera en que podamos tener en el futuro una población más educada una población con mejores condiciones de vida y que además yo creo que esto nos interesa a todos que tenga la capacidad de sostener la democracia ahí está amigos Claudita Ortiz incluso William Soreano el diputado Nuevas Ideas ha dicho ¿por qué quiere ponerle otro impuesto a los salvadoreños diputadas? ¿qué es lo que ha planteado Claudita Ortiz? que estaría de acuerdo en poner otros impuestos que vaya en base al desarrollo del país ¿será que ella cree que no es capaz de hacerlo con los impuestos que ya pagamos? pero mire incluso en el mismo perfil del diputado William Soreano la gente está cuestionando incluso el youtuber Roberto Silva ha dicho lo siguiente Puyas suficiente tenemos con el recibo de energía eléctrica y aquí ha puesto pruebas amigos que si efectivamente el costo de la energía eléctrica también ha subido cuando recordamos que hace un tiempo dijeron que esto no iba a subir pero si usted va y chequea su recibo raramente esto ha incrementado mire ahí está si no fuera por el fraude que hicieron seguro que ya no fueras diputado le dice ustedes son ustedes nos tienen con sueldos miserables y jodieron el país más pobre y así le están comentando al diputado William Soreano amigos pero bueno así está la situación gente de oposición que quiere seguir poniendo más impuestos esperemos que esto no sea así y que también la bancada la bancada mayoritaria la bancada de nuevas ideas haga algo con este incremento que ha habido a la luz eléctrica amigos hasta acá les dejo la información espero que les haya gustado este dato y por supuesto en evidencia como ha quedado el señor Pizachicas lo ha desmentido el chino Flores él no fue expulsado Eugenio Chicas fue quien pidió que lo sacaran del registro de miembros así está la situación mi nombre es Lex le pido que deje su like y se suscriba a este canal hasta pronto